Es una persona que no quiere saber lo que pasa de aquí. Con una reacción severa, ellos van a entregar de masterizar a la persona. Sí, voy a iniciar. Nadie, yo no me traigo nadie. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la valoración de la vía aérea y la conguna de cintos vitales. Vamos a ver. La vía aérea está cerrada, no es decir eso. Ok, entonces vamos a asesorirte con una mentoría o con uno más querido que no es el sol. Los cinco milagres, los cuatro milagres. Ok, a ver es la opción que me voy a llamar para consultar sobre la calidad de vida. Sí, buenas. 3,60 euros. Sergio, continúe comprimiendo, por favor. Bueno. No, no, no. No, no, no.